Dada la función f de x igual raíz de 1 menos x, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Información 1 no está definida si x es mayor que 1. Para ver esa información lo que podemos hacer es lo siguiente, calcular el dominio de la función. Como tenemos una función raíz cuadrada y en el interior tenemos 1 menos x, esa expresión 1 menos x tiene que ser mayor o igual a 0 para que la función esté definida. Porque si el argumento de la raíz fuese negativo, no existen los reales y por lo tanto la función no estaría definida. Entonces para que esté definida el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Y resolvemos, 1 mayor o igual que x. Es decir, x tiene que ser menor o igual a 1 para que la función esté definida. Como aquí dice, no está definida si x es mayor que 1. Está correcto. Luego nos preguntan f de menos 1 es igual a 0. Ahí nada más hay que evaluar. Veamos la información 2. f de menos 1 tenemos que evaluarlo. Raíz de 1 menos menos 1. Estamos evaluando en menos 1. Al final nos queda más, es decir, raíz de 2. Que claramente no es igual a 0, así que esa información es falsa. Y finalmente información 3. El punto de coordenadas 1 medio, raíz de 2 medios pertenece a la gráfica de f de x. Recordemos que este punto y todos los puntos tienen coordenadas x, y. Entonces lo que debemos hacer es reemplazar el valor de x, que es 1 medio, en la función. Y esperar que nos dé el valor de y, que es raíz de 2 medios. Entonces la función la evaluamos en 1 medio, en el valor de x. Nos quedaría raíz de 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio es 1 medio. Y raíz de 1 medio, ¿cierto? Lo podemos escribir de esta forma. Raíz de 1 es 1. Y abajo raíz de 2 es raíz de 2. Racionalizamos eso, por raíz de 2 y por raíz de 2. Y llegamos a raíz de 2 medios. Entonces evaluamos la función en 1 medio, ¿cierto? Ese es el valor de x. Y la función, ¿qué valor nos arrojó? Raíz de 2 medios. Ese es el valor de y. Así que efectivamente está correcto. Respuesta correcta, alternativa de 1 y 3.